Las nevadas de los últimos días de febrero dejaron imágenes de postal en muchos lugares donde no es nada habitual. Evidentemente también se vieron afectadas muchas carreteras con espesores de nieve considerables, pero a pesar de todo los beneficios han sido superiores, especialmente porque aporta agua para muchos terrenos de secano que llevaban meses e incluso años con un importante déficit pluviométrico. Con imágenes de viñedos completamente nevados nos despedimos del programa de esta semana. Hasta dentro de siete días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!